Hola a todos, bienvenidos al canal una vez más por estar aquí, gracias, hoy los traigo otra vez a una nueva tienda que abrieron por donde yo vivo y acompáñenme, quédense hasta el final del video, a los que no se han suscrito los invito a que se suscriban a mi canal, le den muchos likes y compartan y pues vámonos a la tienda de segunda, espero y les guste este video y comenzamos. Y aquí vamos entrando a la tienda, quería mostrarles todas estas blusas que están aquí de diferentes colores, hay muchas rojas, hay diferentes precios también ya que esta nueva tienda es Salvation Army y la verdad le acaban de cambiar el nombre y le cambiaron el nombre creo que a Woodwool y la verdad este, miren esta blusa verde, está muy bonita, encontré varias blusas de diferentes colores y quería que las vieran y mostrárselas en este video, quédense en el último del video para mostrarles todos los suéteres que encontré, encontré este suéter, estaba $1.99 la verdad se me hizo muy bonito, encontré también este Gianni Net y algo así, está muy bonito el suéter la verdad en color gris, se me hizo súper bonito, está este Banana Republic en talla chica, está en muy buenas condiciones el suéter, es en color plateado, la verdad está muy bonito, encontré también este suéter Moda International, este, no sé si, no sé qué marca sea, si sabe alguna chica qué marca es, me lo dejas saber abajo en los comentarios, me encantó porque es un suéter muy bonito, la verdad creo que este suéter estaba $4.99, estaba muy bonito, encontré este Wrap Lauren, este, estaba un poco desgastado, pero la verdad este, estaba muy bueno, estaba en buenas condiciones también, también era en color gris, este, había especiales de $0.99 también, este suéter, este suéter se me hizo súper bonito, ya que lo puedes combinar con unos pants blancos, se me hizo muy bonito el suéter, este, encontré muchos tipos de marcas, había suéteres de muchos colores, este verde me encantó, se me hizo muy bonito, miren encontré este Wrap Lauren, se me hizo súper bonito en color morado, y la verdad este, creo que tenía descuento, porque la vez que fui, este, tenían cosas en especial, este suéter también se me hizo muy bonito, de la marca Kate Collins, y están muy bonitos, miren este rojo, este rojo también, este se me hizo muy bonito para esta temporada navideña, ya que también andaba buscando como colores para esta temporada, este también se me hizo muy bonito, es express, ya que va caído también al hombro, es como un tipo moradito, pero estaba muy bonito el suéter, este suéter azul también estaba muy bonito, encontré este suéter, Gris Craft & Barrel, y la verdad chicas, si sabe, era como de navidad, si alguien sabe que marca es, me lo deja también saber en los comentarios, porque este tampoco sabía que marca era, este también se me hizo muy bonito, ya que era un tipo cardigan, pero sin mangas, pero estaba muy bonito el color, este color rojo, porque como les mencioné, andaba buscando un suéter para estas navidades, estos días festivos, este suéter también se me hizo muy bonito, es Chaps, de la marca Chaps, y la verdad estaba muy bonito, te lo puedes poner con unos pantalones negros, unos tacones negros, y se te ve increíble, este suéter también me encantó, se me hizo muy bonito para esta temporada, como les mencioné, y este, estaba muy bonito el suéter, la verdad pensé en traérmelo, pero no estaba muy segura, este también que es como tipo neutral, colores neutrales, también están muy de moda, estaba muy bonito, también me vine al área de los zapatos, y la verdad encontré muchas marcas, chicas y chicos, encontré muchos zapatos de marca, miren, estos están bien bonitos, y también son de marca, el precio regular eran de $35, y si chicas, este es una marca muy reconocida, la verdad también estos zapatos están increíbles, ya que los colores beige se están utilizando mucho, este tenía etiqueta roja, y la verdad creo que te salían a mitad de precio, estos son de la marca Guess, y la verdad también estaban muy bonitos los zapatos, estaban en color dorado, y este se me hicieron muy bonitos, había muchos, había de tipo como de víbora, había de piel, este encontré muchos zapatos muy bonitos azules, y en muy buen estado, todos los zapatos estaban en buen estado, no había zapatos este dañados, yo creo que aquí escogen mucho lo que son los zapatos, los encontré estos Steve Made, y la verdad este se me hicieron muy bonitos, estos zapatos yo los tenía hace tiempo, y la verdad estos zapatos los tenía yo, y son muy cómodos, son Steve Made, están muy bonitos, miren había también de esos que tienen como Shakiras en frente, este, como les mencioné, los zapatos estaban en buenas condiciones, este, tenían también Converse, tenían American Eagle, tenían varias marcas, pues que son reconocidas, y que en algunas de las tiendas están muy caras, pero aquí las puedes encontrar muy baratas y económicas, encontré estos Jordan, no sé por qué siempre me pasa que encuentro tenis Jordan, y la verdad estos estaban un poquito gastados de adentro, pero la verdad estaban muy bonitos, y había muchos Converse, como les mencioné, y había de muchos estilos diferentes para que se vengan y se den una vuelta las que pueden o los que pueden comprar, y este, había muchos tenis, estos tenis rosas me encantaron, estos anaranjados son como para jugar fútbol, y la verdad se me hicieron muy bonitos, en muy buen precio y muy buen estado, tenían botas, este, para estas navidades, este suéter cardigan Bananas Republic en talla S, también me encantó, ya que el color era un color tipo beige, estaba muy bonito, estaba en muy buenas condiciones, y la verdad este tipo de tela me encanta, ya que si sales a algún lado, pues te lo puedes poner, es fácil de poner, ya que la tela es muy buena, y la verdad el suéter estaba en muy buenas condiciones, me encantó este tipo de diseño que tenía enfrente, este tipo de botones, la verdad se están usando mucho estos suéteres, encontré también a Sheyemi, a Sheyemi me encantó, esta blusa se me hizo súper bonita, no sé por qué no la compré, la había puesto en el carrito, pero la después la saqué, los colores, estos colores anaranjados de este tipo, como de prenda, también se están utilizando mucho, y me encantó la blusa, pero esta blusa no me la traje, no sé por qué, y este, se me hizo muy bonita, miren los, el diseño, estaba a 3.99 la blusa, y la verdad tenía muy buen precio, estaba en muy buenas condiciones, esta blusa Michael Kors en talla L blanca, es un básico para tu closet, la verdad este, nunca pensé encontrar Michael Kors aquí en esta tienda, pero la verdad este, estaba en muy buen estado la blusa, y como les mencioné, es un básico, porque una blusa blanca la puedes combinar con todo, la puedes, este, puedes hacer muchos outfits, y puedes hacer muchas combinaciones con un tipo de blusa de este tipo, esta blusa blanca con rayas en los lados, es como tipo para hacer ejercicio, es de la marca Athletic, o Athletic, algo así, este, perdón porque no pronuncio muy bien las marcas, pero este, se me hizo muy bonita, era en talla M, de 8 a 10, y también estaba en muy buenas condiciones para las chicas o chicos que hacen este ejercicio, este vestido Rap Lauren, lo encontré por $5.99, en talla S, la verdad me encantaron los colores, es en tipo rayado, y la tela es de esa tela stretch, o sea, sé que si eres M o eres S, te lo puedes poner, se me hizo muy bonito, y este, me encantaron los colores, y este, pues es un vestido que te lo puedes poner ahora en otoño y también en verano, la verdad este, la tela no es de esa tela que te da mucho calor, pero la verdad el vestido está muy bonito, bonito, y me encantaron los colores, esta blusa se las quise mostrar, ya que estos colores me encantaron, la blusa no es de marca, no sé qué marca era, porque la verdad casi no se alcanzaba a ver en los, en las etiquetas, pero los colores están muy de moda, este, tenía enfrente como tipo, como para amarrarte la de enfrente, la verdad está muy bonita, esta blusa morada, también está muy bonita, este, te las quise mostrar, ya que este tipo de blusa también se está utilizando mucho con, con campana en un lado, en un lado de la manga, y la verdad con este estampado de flores, le da un toque y un diseño muy bonito, me encantaron las mangas, esta blusa blanca es un básico, encontré otra de Ann Taylor, la verdad está muy bonita, creo que era en talla 8, está muy, está en muy buenas condiciones de blanca, larga hasta abajo, te la puedes poner con unos jeans, también unos jeans, este, azules, y la verdad la blusa se te va a ver increíble, este, Ann Taylor tiene muy buena ropa, les recomiendo si ven en alguna tienda, algún tipo, la compren. Esta blusa blanca, Aery, es talla XL, está muy bonita, los estampados de enfrente también, están muy padres, la también la puedes hacer muchas combinaciones con este tipo de blusas, ya que se usan mucho, y la verdad, este, son muy básicas, se me hizo muy bonita la blusa, y la marca no sé cuál es tampoco, pero me pueden dejar en los comentarios. Esta azul está súper bonita también, tiene muchos estampados como de flores, pero este, como, los tiene como que entre azules fuertes y azules bajitos, pero la blusa se me hizo muy bonita, y se las quise mostrar. Y por último, les quise enseñar estos zapatos Ferragamo, por $3.99, la verdad, los zapatos estaban muy bonitos, estos colores me encantaron, con verde y anaranjado. Este, se me hizo muy increíble encontrar esta marca de Ferragamo, por $3.99, ya que esta marca, los zapatos están casi en $300 dólares, y la verdad, los zapatos tenían un poco de manchitas, pero pues los puedes limpiar, se me hicieron muy bonitos, chicas, y la verdad, este, estaban en muy buenas condiciones, a $3.99 Ferragamo fue lo mejor que encontré en esta tienda. Y gracias por quedarse hasta lo último del video, este, la tienda a la que vine, espero les haya gustado, a mí me gustó mucho lo que encontré, encontré muchas marcas, encontré Ferragamo, encontré, este, Ralph Lauren, encontré muchas, muchas marcas, espero les haya gustado el video, no se les olvide compartir, déjenme abajo en los comentarios si les gustó el video, qué prendas les gustó más, y pues a lo mejor estas cosas, compré algunas cosas, y les voy a hacer un jaúl para que las vean, a lo mejor y las vendo en Ebay o en Poshmark, y pues nos vemos en la próxima, gracias por estar aquí, bye.